¿Me perdonas? Stacy Oh, el demonio, bueno, pensé que te vería aquí ¿Por qué no retornaste a mis llamadas? Yo tengo tanto que decirte, yo quiero explicarte lo que pasó en Unforgiven Yo me tenía una trampa, no quise herirte, no quise perderme tu pelea Y no quise que tú pensabas que fuera un ladrón o un mentiroso Stacy, fue Edge, Jericho y Orton Ellos tomaron el cinturón para mantener alejado a Triple H Ellos estaban enojados porque Triple H los había fregado con el título antes Ellos me engañaron, empezando por ser menos Jericho y Orton pretendieron estar en mi lado, pero fue todo una artimaña Al mismo tiempo, ellos creyeron en mi inocencia, pero estaban poniéndose a todos en contra mía Y Edge, él trabajó junto a ti para hacer que dudaras Al mismo tiempo, cayó el cinturón de mi casillero Y tienes que admitir que tú dudaste de mí No, no, yo, no te culpo a ti, Este Yo no quiero la oportunidad de integrar mi nombre contigo Yo no puedo entender que hayas pensado hacer eso cerca de mí Estos últimos meses han sido duros, pero nunca perdí la esperanza de explicártelo todo Mira, la verdad es que yo nunca pensé que hayas robado el título Pero tú perdiste mi lucha Me prometiste que iba a estar ahí y no lo estuviste Y eso es más importante para mí que un campeonato Bueno, lo siento, yo quería estar ahí, pero yo estaba tratando de encontrar el título Y por nuestro bien Noqueado por Edge, Orton y Jericho Estaba noqueado y por eso me perdí nuestra pelea Yo estaba frío y en eso Edge les hizo posible plantar el título en mi casillero Yo te creo, pero siempre pensé que fuera Triple H Triple H estaba tan obsesionado con ese título Jericho y Orton sabían que todo el mundo iba a apuntar a Triple H Que todo el mundo iba a pensar que Triple H iba a ser culpable Y ellos hicieron que fuera así desde el comienzo Pero que una vez que Triple H empezó su defensa me acusaron a mí Y todo el vestuario estaba en contra mía Y era lógico que yo fuera sospechoso, pero bueno, todo eso está en el pasado Esta noche, eso de Aaron Rumble Es la lucha más importante que haya tenido Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Tú hubieras tenido las luchas más importantes antes Este, si yo necesito saber, necesito un problema Claro que yo te pregunto Cuando yo fui a SmackDown fui un momento de otra por vida Porque no había manera en el infierno de que Vision malversara ahora bajo esas circunstancias El problema es que nosotros podemos trabajar juntos Entonces le pregunté si había alguna oportunidad a Vision de volver a estar juntos ¿Qué haces SmackDown? ¿Y qué dijo Vision? Él dijo que yo solo había una manera de serlo Y es una lucha titular contra una Superstaya de Raw Desde que Richard no tiene el título mundial Él quiere el título mundial de SmackDown Y por eso yo tengo que ganar a Royal Rumble esta noche Yo gané una lucha titular por el campeonato Y una vez con el título Puedo retar a un luchador de Raw Y mantener el título Y lo más importante es que tu control te va a pasar a SmackDown Yo pensaba que no te lo diría nunca más Pero te va a pasar tan rápido Y no puedo creer que has gastado todo esto por mí Stacy Ningún título tiene significado si no lo puedo compartir contigo Y viene la escena cursi del beso Y vamos a pelear el Royal Rumble Y empezamos con... Tres luchadores Somos ante nuestro puesto 27 Y empezamos a luchar con Shetton Benjamin Edge Y Eddie Guerrero Y ahí están los siguientes puestos Los seguimientos a este equipo Debesar elARA Y aquí están los siguientes puestos Y es muy difícil Y es muy difícil Y es muy difícil No sé si... Como el 1 como el número 1, porque ya estar en el número 27 y eliminar a casi 6 oponentes es difícil en sí. La resistencia no te ayuda, pero bueno, vamos a intentarlo. De hecho que este corte de grabación ha tenido ya muchos intentos y supuestamente ha quedado el mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!